La ciudad de México está entrando en un proceso en donde está llamando mucho la atención a nivel internacional, en donde hay un florecimiento de actividades. Hay algo en común en que todo mundo tiene que quieren venir a México, quieren tocar en México. Siento que somos como un caldo de cultivo en México, o sea, como que cualquier cosa aquí detona muy cabrón. A veces me preguntan como, ¿qué opino de la escena independiente de México? Y es como, güey, en México no pensamos en escena independiente. Cualquier persona que esté involucrada en el arte o la música es independiente. O sea, no funciona de otra manera. Y eso es como te mantiene vivo. Los artistas van viniendo a México a grabar, a tocar, a componer, a hacer rol, a hacer discos. Bueno, el festival se armó por la primera vez en el año 2000 en Montreal. La idea es que veía que había festivales de cine, de teatro, de danza, de literatura y que faltaba algo para la música electrónica. Y la idea era de, claro, desarrollar una plataforma para mostrar el arte que existe detrás. La primera experiencia fue en el año 2002, que fui invitado a la ciudad de Montreal a lo que era la segunda edición del festival. Se dio una primera oportunidad en el 2003 a través de la Feria del Libro de Guadalajara. La Feria del Libro invitó a Quebec. Entonces ese fue el primer ancla, en realidad, que nos llevó a generar la primera conexión y la primera posibilidad para poder crear una versión mini de MUTEC en México. El primer evento fue hecho aquí, en el tamaño. Damián se quedó pegado de seguir año tras año. Lo que se estaba viendo, no solamente en el contenido, sino también en el formato o el diseño del festival, era algo completamente nuevo y relevante para mí. Fue la semilla o el motor que me llevó a tomar la decisión de arrancar la historia del festival acá y de dedicarme a hacerlo durante los últimos 14 años. A partir de algunos años hemos explorado mucho más la interdisciplina que sucede con disciplinas que antes no se veían compenetradas. Es inclusivo y hay muchas cross-pollinaciones entre todas las distintas disciplinas. Así que hay músicos colaborando con animadores, colaborando con expertos mechatronicos. Esto es parte del proceso de creación, porque esto es lo que te afecta y lo que te contaminó para crear. Así que todos estos ingredientes estaban allí. Entonces, luego, me preparé la soupe y probé cosas como, OK, VJ aquí y ahí, Graphic Design aquí y ahí. No nos hemos encontrado con un tope creativo que nos lleve a convertirnos en un formato tradicional de nuestros propios contenidos. Estamos así, siguiendo las mutaciones de toda esta movida. Siempre invitamos a los artistas a superarse. Proveer como el mejor contexto para que ellos se arriesguen a hacer cosas. Proveer como la música, lo que es la música, lo que es la música, lo que es la música, lo que podemos hacer con la música. Así que no es solo para disfrutar, sino para disfrutar, por supuesto, pero al mismo tiempo, realmente puedo ver la posibilidad de la música. Yo preparé muchas cosas que nunca las había probado antes, específicamente para el festival, porque el festival como que te pide eso y fue muy rico. Fue un momento muy rico, sin duda uno de mis shows favoritos del año. Siempre puedes ir fuera de las banderías de lo que se supone ser un concerto de música. Así que realmente me gusta este mix, ¿sabes? Algo más experimental en este tipo de festival, y las personas normalmente son muy abiertas y es muy bonito. No solo buquear a un artista y decirle vas, sino como también proponer cosas para llevarlo más allá y que la gente que vea al festival se pueda ir con un recuerdo de que vivieron algo especial. Vas con una venda en los ojos y sales siendo fan de nuevas cosas o descubriendo que muchas cosas te gustaban y no sabías. Vas al festival no por lo que ya conoces, sino por lo que vas a conocer. Se desarrolla y se genera algo de lo cual uno no puede hacerse la vista gorda. Una comunicación real entre ambas partes, entre los que lo hacemos y entre los que lo gozan. Es un proyecto muy pasional y al mismo tiempo cuando salen bien las cosas muy satisfactorio emocionalmente. Algo más allá de todo, personas como nosotros, personas como nuestra equipo, se basan en festivales como MUTEC, se basan en personas como Damian, Pablo y Alain en Montreal, que, básicamente, ponen su vida y su alma en estos festivales, y su pasión realmente se desplaza. Creo que hay un público aquí que quiere mucho al MUTEC. Entonces, eso sí nos anima. El MUTEC pertenece a los mexicanos. MUTEC. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.